Mi nombre es Yuliana García y soy del programa de maquillaje artístico. De LCI como tal fue el cuento de que fuera por cuatrimestres y que tenían un pensum que no encontraba en otro lugar. Y de maquillaje como tal me atrajo el hecho de que veíamos todas las ramas del maquillaje, no únicamente una. La experiencia en realidad fue muy buena en el sentido en que me encontré con muchísimas personas que sabían mucho, o sea los profesores todos están capacitados, igualmente que los estudiantes, o sea los estudiantes dan la talla también y sobre todo como que las expectativas fueron muy altas y en medio de lo posible todo se dio y hasta más. Nosotros no vemos solamente teoría sino que también vemos lo práctico y de igual manera entonces eso es lo que es bonito de la carrera y es porque no solamente se le pega a algo de lo práctico sino que también llevamos lo teórico y lo llevamos también como a lo aplicado. Entonces eso es lo chévere. Es una universidad que te da la oportunidad de salir empapado del mundo, tienes como ese medio de aplicación donde puedes hacer las cosas dentro de la carrera que vas a hacer afuera entonces de alguna manera sales preparado para el mundo.